Duerme la noche aragonesa Para cantarle nuestra amplia a la Virgen del Pilar Con el fulgor de un vivo amor La J dio su nota en dos Y es el vibrar de ese cantar Otra sin mar para rondar La J es nobre y cortés Alma del pueblo aragones Es un vibrar de liberar Es vivir igual que hacia el amor siempre inmortal Augusto Lebro va rezando Besando el muro del Pilar La ronda en fuente de piedra Ahora acaba de pasar Ante este templo de la Virgen Su plegaria va a cantar Un saludo de los niños En las nombres de los niños Ahora va a cantar Sabes sol données Vargas llor Damas Asociación Un saludo de distrazione Con él Gracias por ver el video. 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 IMMORTAL